Estas produciendo. El audio no para de cortarse y todo se ralentiza. Lo que sufres en estos momentos son problemas de rendimiento. Software de producción musical, como FL Studio, exigen equipos con unos requisitos mínimos, que en algunos casos van quedándose cortos cuando crece el proyecto. ¿Existe una solución rápida y viable a este problema? Sí. Quédate, y el día de hoy aprenderás algunos consejos para reducir el uso del CPU y memoria que está generando tu proyecto. Ajusta el tamaño del buffer. El buffer es un espacio de memoria en el cual se almacenan datos de forma temporal. Sin entrar en muchos detalles, al aumentar su tamaño, el CPU tendrá un mayor tiempo para procesar, lo cual evitará los populares saltos en el playlist, como los que estamos teniendo desde el inicio, y también obviamente reducirá el consumo del CPU. Pero ojo, al ser más grande, no procesa todo tan rápido, lo cual retrasa la escucha de las notas que estamos tocando en un teclado MIDI, por ejemplo. Para ajustar el tamaño del buffer, iremos a Options, Audio Settings, y en mi caso, que tengo seleccionado FL Studio Asio, hay un botón abajo que dice Buffer Length, o longitud del buffer. Miren, al aumentar el buffer, aumente en milisegundos el retardo que se generaría. Pero esto le permitirá al CPU que procese las cosas con mucho más calma y se esfuerce menos. Diminuye el PPQ. El PPQ en inicio nos ayudará a ajustar el nivel de zoom máximo que podemos lograr. Mientras mayor nivel de zoom podemos realizar, mayor esfuerzo realiza el CPU, y mientras menor nivel, menos recursos usará. Ajusta el PPQ en Options, Project Settings. Y en el apartado Time Settings, veremos la opción Time Base PPQ. Juega bajando un poco el PPQ para disminuir el consumo. Enciende el desactivado inteligente de plugins. Esta funcionalidad lo que permite es desactivar los plugins cuando no se estén utilizando. Sin duda una funcionalidad increíble para ahorrar recursos. Para activarla, iremos a Tools, Macros. Y seleccionaremos Switch Smart Disabled for All Plugins. Elimina los canales que no estés utilizando. Existe una forma para determinar qué VSTs estuviste probando, pero al final nunca usaste. Ve a Tools, Macros. Y elige Select and Use Channels. Ahora abre el Channel Rack. Acá están todos seleccionados. Dirígete a las opciones del canal en esta flecha. Y acá ubicarás la opción para eliminar todos los elementos. Elimina los audio clips que no estás utilizando. Igualmente pasa con los audio clips. Y creo que mayor cantidad. Mientras estamos produciendo, soltamos una gran cantidad de samples. Y no todos los utilizamos. Para eliminarlos, igualmente dirígete a Tools, Macros. Y selecciona esta vez, Porch and Use Audio Clips. Usa canales de envío. Con la función de canales de envío, podrás, por ejemplo, cargar el efecto de River en un canal. Y para aplicar el mismo efecto de River a otros canales, solo elige tu canal. Presiona esta flecha de acá, la que se encuentra exactamente debajo del canal donde tienes cargado el River. Y con esta perilla de acá, podrás seleccionar la cantidad de señal que será enviada. Esto te ayudará a cargar una menor cantidad de efectos. No estarás duplicando ni triplicando efectos de forma innecesaria. Lo cual se traduce en ahorro de recursos. Monitorea el uso del CPU. Algo que no muchos conocen es que podemos saber cuántos recursos están ocupando cada uno de los elementos activos. Chequea todo yendo a View. Y activando la opción Plugin Performance Monitor. Ya teniendo esta información, podrás tomar la decisión de eliminar plugins o congelarlos. Congela. Haciendo uso del monitoreo que aprendimos en el consejo pasado, congelaremos los VSTs que están haciendo un uso excesivo de el CPU. Hay diversas formas de realizarlos. Comúnmente yo. Voy al track donde se encuentra ubicado el pattern. Y doy clic derecho. Acá busco Consolidate this track. Y selecciono From Track Start. En esta ventana puedes realizar todas las configuraciones avanzadas. Y luego le doy Start. Y listo. Elimino el pattern. Y en algunos casos desactivo o elimino el plugin. Ponga en práctica estos consejos. Y sentirán una gran diferencia al reproducir de nuevo sus proyectos. Notarás como se ralentiza menos si el audio prácticamente no se corta. Suscríbete a este canal si este video te fue de gran utilidad. Visita nuestra serie con más tips, tutoriales y trucos para FL Studio. Y pues nada. Si pagan su internet nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.